Buenos días, bendecida mañana. ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Muy bien mis niños, en la clase de matemáticas vamos a trabajar el tema de la sentir. En clases anteriores estuvimos manejando las temáticas de la unidad y de la decena. La unidad representada por la letra U y que comprende los números que van del 1 al 9, un solo dígito. La decena representada por la letra D y comprende todos aquellos números naturales que van del 10 al 99, dos dígitos. En el caso de la centena está formada por 100 unidades o 10 decenas. Es decir, una centena equivale a cualquiera de estas dos formas de expresión. Cuando, por ejemplo, hablamos de 100 unidades, contamos de 1 en 1 hasta llegar al 100. En el caso de 10 decenas vamos contando en grupos de 10 en 10 hasta llegar al 100. Por ejemplo, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 formando los 10 brutos. Muy bien mis niños, en el caso de la centena está formado por todos los números naturales que van desde el 100 hasta el 999. Y como puedes observar, tiene 3 dígitos, es decir, 3 números. Muy bien, continuamos de la siguiente manera. Para ubicar el número 100 o la centena dentro de un número natural, vamos a revisarlo de la siguiente manera. Primero, comenzando siempre por las unidades, y de derecha a izquierda. Unidad, decena y centena. En este ejemplo que puedes observar acá, del número 236, las centenas ocupan el tercer lugar. Unidad, de derecha a izquierda, unidad, decena y centena. Es decir, que acá podemos observar que hay dos centenas, es decir, dos grupos de 100. Muy bien. En el caso de las centenas o de ese grupo de números, debes saber algo importante. Que ellos pertenecen a la familia de los cientos. Es decir, cuando nombramos un número natural que pertenece a este grupo de centenas, le vamos a agregar la terminación cientos al mismo. Por ejemplo, acá. Tres cientos. Es decir, en este caso, hay tres grupos de 100. Es decir, en este caso, hay tres grupos de 100. Es decir, en este caso, hay tres grupos de 100. Es decir, en este caso, hay tres grupos de 100. Es decir, en este caso, hay tres grupos de 100.